Y al dar una fundación en un TEDx, algo estuvimos viendo de los TEDx, en realidad es tecnología y diseño y espíritu emprendedor. Bueno, nosotros consideramos que también una ONG que busca ayudar a los niñitos de zonas más difíciles, que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, que de repente no están corrompidos, que son sumamente educados y que son bellísimos y que son atentos, pero que realmente no tienen las mismas oportunidades que nosotros, porque en lo que vamos a ver ahora, en estos minutitos, en lo que le vamos a apuntar a las escuelitas y demás, gran parte de estas escuelas son solo primarias, jardincito y primaria, y cuando una familia quiere que sus hijos quieran seguir estudiando, tiene que necesariamente emigrar, se tiene que ir a la ciudad. Y a veces se tiene que ir a la gran ciudad contagiándose de lo que sucede en la gran ciudad. Entonces, nosotros descubrimos que a partir de estos programas que tenemos, podemos cuidar de estos chicos y cuidar de sus familias, y cuidar de la escuela también, evitando esa migración interna como decía Fernando. Migración interna, que es una palabra tan fría y tan abstracta en realidad, ese traslado en las familias que se dividen, que se queda la madre con los hijos más pequeños en la escuelita rural, y que el padre que busca otro trabajo, que se va a la ciudad con los hijos más grandes que ya están en el edad secundario. Entonces, nosotros descubrimos que a partir de estos programas podemos contener a esas familias, como lo dice nuestra misión, promover la educación infantil, cuidarlos para que se sigan educando, pero también tratar de contribuir de una forma pequeña, aunque sea en darle una igualdad de oportunidades. En este momento, que nosotros estamos en Mar del Plata, hay cinco de nuestros colaboradores en Chaco. En este momento, en este mismo instante, están en un lugar que se llama Colonia Pampa de la Once, que consta una escuela madre, a la que asisten 30 o 40 chiquitines, y dos escuelitas más pequeñas, una que van solamente chiquitos de la comunidad Cuom, y otra mucho más alejada, que asisten a esa escuela, que asisten a esa escuela en Sulky, que asisten a esa escuela en Caballo, que asisten a esa escuela caminando, o algunos en ciclomotor, que van colgados tres o cuatro arriba del ciclomotor, de zonas rurales mucho más alejadas. Es el borde del impenetrable en Chaco. Y bueno, como dice nuestra misión, nosotros, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué queremos con la fundación? Que en realidad nos dedicamos también a otras cosas, ¿no? Y tenemos que trabajar todos los días para poder llevar la fundación adelante. ¿Qué queremos? Nosotros queremos tratar de igualar oportunidades. Tratar de igualar oportunidades. A veces es muy difícil igualar oportunidades, pero por lo menos a lo que hace a necesidades básicas. Obviamente, como les venía contando, nuestro sueño, o nuestra meta, o lo que queremos es que estos chicos puedan educarse, culminen el colegio. No dejen de asistir al colegio. Estamos convencidos que la educación es la base de todo, absolutamente. La educación de la casa, la educación al colegio y la educación fuera del colegio, es la base. A la sociedad que asistimos o a la sociedad que pertenecemos da muestras de lo que está faltando, que es educación. En las casas y en los colegios es la falta de compromiso. Y también nos gustaría que esos niñitos no tengan que emigrar hacia grandes ciudades y que se queden y que puedan conseguir trabajo y que puedan formar una familia pasada. Y obviamente esto lo hacemos con ciertos programas determinados. Un programa lo heredamos, que es el programa de padrinazgo. Y nosotros decidimos nombrarlo programa de padrinazgo uno más uno porque básicamente lo que hacemos es que cada padrino, que es una familia o es un grupo de amigos o es un padre con sus hijos o una madre con sus hijos, asista a uno de estos pequeños. ¿Y cómo es a estos pequeños que ustedes están viendo? ¿Y cómo es esta asistencia? Bueno, esta asistencia es una asistencia relativamente simple, guiada y coordinada junto con nosotros, la cual le hacemos envíos de algunas ciertas y determinadas cosas que necesitan. Por ejemplo, algo de ropa en invierno de abrigo, algo de alimentos útiles escolares, para que de esa manera, y teniendo esto que es tan básico, nos aseguremos que el niñito pueda seguir educándose y pueda seguir estudiando. Nosotros como fundación y con otros canales, además asistimos al colegio. Y eso, si recuerdan, a través de... Bueno, ahí estaba explícito qué sistemas utilizamos para esta contención. Es un sistema que se llama Sembrando Bases, que tiene que ver con la contención del colegio. Nosotros, en vez de elegir a la familia como punto de inicio, y si bien la consideramos como punto de inicio, elegimos a la escuelita rural. Todas estas escuelitas consideran que están muy, muy lejos de cualquier pueblo pequeño. Tres Isletas es la localidad más cerquita de estas escuelas, y es una localidad de 8 o 9 mil habitantes. Y estas escuelas, una que se llama Soldados Malvinenses, está a 35 kilómetros hacia el Entrabe, y la otra escuela, que es la que estamos en este momento, está a 65 kilómetros de este pueblito de 8 o 9 mil habitantes. No es que están a 30 kilómetros de Rosario, o de Mar del Plata, están a 30 kilómetros de un pueblito que está a 300 de resistencia, que está a 1150 de Buenos Aires. Y bueno, les decía que a través de estos programas, uno es el padrinazgo uno más uno, un padrino, ya sea un individuo, una familia, un grupo de amigos, un padre con sus hijos, madre con sus hijos. Otro programa que se llama Sembrando Bases, es que tiene que ver con la, podríamos decir, con la estructura o con las necesidades de la escuela en sí. Por ejemplo, hace muy poquito terminamos de llevar agua potable a una de estas escuelitas, porque ellos tenían un sistema ideado bastante bien, pero lo que les voy a contar no es bastante bueno, que juntaban agua cuando llovía, desde los techos, con las canaletas, y ese agua va a un tanque. Y con esa agua se asean, la utilizan para los muy precarios baños, y a veces que tienen una pequeña huertita, o hasta ahora tienen una pequeña huertita, utilizan esa agua. Lo que hicimos nosotros es, a través de una perforación que había hecho el gobierno de la provincia del Chaco, a 300 metros, creo que había napas de agua, llevamos el agua hasta el colegio. Y de esa manera también nos aseguramos que tengan agua para poder cocinar, que es otro de los objetivos que nos empuja a hacer esto. Que el niñito, por ejemplo, a partir de la primavera, que comienzan a ir por la mañana, tengan un desayuno, puedan comer algo, estudien después las 4 o 5 horas, almuercen y se vayan a su casa, ya habiendo desayunado, almorzado y habiendo estudiado. Que no tengan frío en época de frío, porque están abrigados, y que tengan útiles cuando los necesiten. Es así de sencillito. Es muy sencillito. Este chico va en Zulqui, al colegio, creo que es la escuela 411, que son soldados malvinenses todos los días, y lleva a sus hermanitos. Él es miembro de una familia, no la pusimos a propósito, pero nos encantó la foto, la verdad es que nos encantó. Y la sacamos con un celular. Y va en un pequeño Zulqui y pertenece a una familia que son 12 hermanos naturales, y él que es adoptado. Son tres hermanitos. Y él es el que maneja el Zulqui, no van los 13 porque habrá algunos más pequeñitos, y van como 7 u 8 colgados del Zulqui. Que nos pareció muy interesante sacar una foto, y de hecho le dijimos, te queremos sacar una foto porque queremos que la gente vea cómo vas a estudiar, cómo te estás preparando. Y el último programa que tenemos, Padrinas 1 más 1, sembrando las bases, y el último programa es un programa que tiene que ver más con la familia, con la comunidad, con cómo a partir de una escuela que contiene a sus alumnos, que contiene a sus padres, los cuales estos se insertan en el colegio, porque los que van a cocinar a los niñitos son los mismos padres, las madres rotan para que todas trabajen y cuiden de sus hijos y demás, y a partir del colegio también contener a sus familias y contener a la comunidad. Para mantener vivos el folclore, para mantener vivas sus raíces, sus costumbres, para que no tengan que necesariamente tomarse un bondi para ir a Buenos Aires. Y para que de esa manera, para que de esa manera, no tengan que necesariamente terminar viviendo en una zona marginal. ¿Qué es lo que aquellos que tenemos otras oportunidades y vivimos en una gran ciudad y nos incomoda? Y es jodido, ¿viste? Pero de repente esta gente que tuvo que buscar un colegio y no estamos haciendo ningún tipo de apología al delito ni por el estilo, sino simplemente mostrando que mucha de la migración interna que sucede en el país tiene que ver con las escuelas rurales y con la falta de contención que tienen estas escuelas rurales. Y obviamente objetivos pequeños en el medio los hay muchos, como siempre, mejorar la calidad, disminuir la nutrición. De hecho, nosotros cada vez que viajamos vamos con una nutricionista para que en esa dieta bastante sencillita, que se prepara, tenga casi todos los nutrientes. Y los chicos coman más o menos bien. De todas maneras, les quiero hacer una aclaración porque no sé de qué tipo de charlas venimos porque acabamos de llegar a Mar del Plata, entonces por ahí suena baldazo, agua fría. En realidad, los chicos, si uno encuentra que concurren a escuelas rurales son chicos muy, muy educados. Casi todos los padres trabajan, no son alcohólicos, no usan drogas. Los padres, se te va hablando, los chicos por supuesto que no. Vienen una vida bastante sana, una vida muy, muy, muy apegada al trabajo. Las madres se levantan, ordenan si tienen unos cabritos, unos chivitos, unas vaquitas y el padre va al monte o va a hacer trabajos agrícolas. Son muy, muy sanos, son muy educados los chicos, sumamente educados, son maravillosos. No son pobres que a uno le da cosa. El que vas en Buenos Aires y decís, oh, no, son chicos sanos y son sanos de la cabeza. Por eso es tan importante preservarlos sanos, porque preservándolos a ellos nos preservamos a nosotros como sociedad. Y obviamente, preservándonos a nosotros como sociedad y preservando a ellos y el objetivo, si lo quisiéramos escribir es este, no es evitar ese traslado de estas comunidades, que son muchas, que son cientos, son cantidad de escuelas, son cantidad de escuelas. El Estado las mira de reojo. Es obvio imaginar por qué, y dije el Estado y no el gobierno para no tomar partido, los Estados miran a las zonas rurales de reojo. Tal vez nosotros como sociedad tenemos que comenzar a mirar un poquito más. ¿12 minutos? Bueno, pero ya termino porque soy un grosso. ¿O no? Los Estados miran de reojo y es por eso que hay países, imagino, la verdad que no conozco mucho el tema, ¿no? Pero algunas leí que cuando hay mucha ONG en un ámbito en las sociedades es porque el Estado no está haciendo lo que debe hacer. Tan simple como eso. Bueno, muchas gracias por los 13 minutos de atención. A nosotros nos pareció, yo les contaba al comienzo que el sistema de padrinazgo fue heredado, que alguien vino y dijo, mirá, yo tengo unos chicos que no sé qué, bueno, nosotros lo tomamos. Y nos pareció buena la relación que se entablaban con las familias, con los chicos, no era una relación cotidiana ni hablar por teléfono, sino alguna carta en nuestros envíos y alguna carta que los padres o los niños o el grupo de amigos recibía. De esa manera imaginamos que quien tenía un ahijadito lo podía cuidar, entre comillas, mientras estén en edad escolar y de esa manera imaginamos que ese niñito iba a tener útiles, iba a estar bien alimentado, iba a tener ropa por lo menos hasta los 12 o 13 años y nos gustó muchísimo hacerlo y yo no les cuento lo que les gusta a los padrinos. Los padrinos están maravillados, no hay viaje al Chaco que vamos y nos digan yo quiero ir, yo quiero ir, yo tengo auto, yo pago el hotel, sí, pero no podemos ir 40 cada vez que vamos. La primera vez que fuimos fuimos un grupo bastante grande y ahora bueno, fueron solo 5 colaboradores. Eso les quería transmitir que es maravilloso cuando hacemos algo y cuando el retorno, además, es un retorno casi inmediato. No es para nada fácil la asistencia social en las zonas precarias, en las villas, para nada fácil. Y no solo lo hacemos, pero no es para nada fácil. Y haces un par de pasos y uno y casi dos para atrás de nuevo y de repente baldazo de algún lado, acá el retorno es inmediato. La satisfacción de poder hacerlo, la satisfacción de saber que podés hacer algo por alguien y verlo y comprobarlo en rápido, un par de semanas, es fantástico. Les agradezco este ratito en este ciclo de TEDx, Mar del Plata, para nosotros es un gusto estar acá, yo agradezco la oportunidad, le agradezco a Jerónimo Rivera, creo que es docente de la facultad, que es mi cuñado, es un amor, que nos haya invitado, en la vida. Para nosotros es buenísimo poder contarles esto, es muy difícil poder contar estas cosas porque es obvio que no son cosas demasiado lindas, entonces no tenemos demasiado espacio, pero bueno, a nosotros ha sido un gusto poder estar estos minutitos con ustedes, contarles lo que hacemos, invitarlos, por lo menos a que alguna vez lo miren por internet o lo que fuese. Muchas gracias. Gracias. Gracias.